Luego de que el gobierno ordenara el cierre de bares y discotecas por los próximos 14 días, por el riesgo del contagio del coronavirus. En Santa Rosa de Lima, la Policía Nacional Civil realiza la verificación que estos lugares permanezcan cerrados. El sistema de salud de El Salvador tiene bastante calidad en comparación a otros países centroamericanos. Entonces tenemos acá en nuestro sistema de salud personas que vienen de Honduras, personas que vienen de Nicaragua a ser tratados médicamente al sistema de salud salvadoreño. Entonces hoy con la propagación de esta enfermedad, de este virus, muchas personas quieren ingresar al país a hacer tratados de diferentes enfermedades, pero como ustedes han visto, nuestro sistema de salud está tratando solo emergencia. Entonces no pueden venir a nuestro país a recibir esta consulta por la emergencia que tenemos, emergencia nacional, alerta roja, como ustedes saben. Estamos en todas las instituciones dedicadas a la prevención y al combate de la propagación de la enfermedad. El subinspector expresó que también se hace un monitoreo constante en la ciudad haciendo la verificación que se cumpla la ley. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.